Bueno mi gente, aquí estoy con la leyenda más grande que ha dado la salsa, el maestro de los grandes y de los grandes, Andy Montañez. Hoy nos juntamos en la gala de RCN Merengue y Salsa, ¿verdad maestro? Bueno, se va a dormir, Santo Domingo y Puerto Rico con Colombia en esta gala. ¿Cómo que te me dice a mí el síndico? ¿Cómo es eso maestro? Este es el síndico del merengue. ¡El síndico del merengue! Ya tú sabes, hoy merengue y salsa. Ya tú sabes, el maestro Andy. Vamos a subir una cancha.